¿Qué onda capitalinos? Nos encontramos en Barrio Alameda en el primer festival de cartonería dedicado al juguete. Vengan conmigo a ver qué encontramos. Hola capitalinos, nos encontramos con Jessica Reina López y Armando Martínez del colectivo Cartoneros de la Ciudad de México. Nosotros ya tenemos un poquito más de nueve años trabajando con el colectivo Cartoneros de la Ciudad de México y tratamos de también reactivar esta parte. Son pequeños proyectos que han surgido por parte de la maestra Reina, de nosotros y apoyándolo nosotros también para hacer un poquito de innovación pero también un poquito de rescate del trabajo que desafortunadamente se está perdiendo que es el juguete tradicional. Por esto de la pandemia y todo eso, los niños cada vez están más alejados de los juguetes, ¿no? Están como más con la tecnología, con la tablet, con todas esas cosas y queremos hacer ese rescate, ¿no? De aparte del juguete, presentarles juguetes que son tradicionales mexicanos y pues a ver, pues alejarlos un poco de esa tecnología porque nos creemos todavía que es un derecho fundamental el juego, ¿no? Para los niños y su desarrollo y entonces surge esta idea, sabemos que hay juguetes en cartonería y entonces por eso decidimos cómo rescatarlo. Y bueno, viene junto, empezamos a activar la economía de los mismos artesanos y pues rescatamos así también lo del juguete tradicional. Ya pudimos, o ya logramos que la cartonería pues no se pierda el oficio y ahorita pues ya estamos viendo que el juguete pues sí vamos a rescatarlo, ¿no? Ya tenemos nueve años rescatando la cartonería, pues ahora nos toca rescatar el juguete tradicional. Y ha sido el proyecto que ha abrazado precisamente el oficio a los cartoneros de la Ciudad de México y algo bien importante que los cartoneros o los maestros cartoneros que están son productores, al igual que la maestra, tu servidor. En algunos casos, yo en específico soy artesano de trayectoria, soy artesano certificado de la Ciudad de México y mi rama principal es el papel picado, es la transformación del papel, que no somos grupos improvisados, no traemos artesanos revendedores, por ejemplo, ¿no? Muchos de los maestros que están aquí son de oficio, son, viven de ello. Publicar, tratar de abarcar lo más que se pueda para que la cartonería como tal no se pierda en la Ciudad de México. Se considera la artesanía de la Ciudad de México. La cartonería tiene ya demasiados años, de hecho, si vamos como más a historias ya se hace a prehispánico, ¿no? Por la utilización del papel. Ahora nos encontramos con Adriana García, una tallerista que se encuentra aquí en el Festival de Cartonería Dedicado al Juguete, que nos platicará un poco de cómo surge esta idea de crear alebrije. Pues el origen del alebrije, obviamente, es de la familia Linares, pero se popularizó tanto y es tan bonito que ya lo adoptamos como la artesanía de la Ciudad de México. En este caso de la cartonería es muy noble, los materiales no son tan costosos, pero lo que cuesta es el tiempo, o sea, el trabajo que cuesta desde sacar tu idea para poderla plasmar, el tiempo de, pues tus tiempos de trabajo, más que nada que los materiales, ¿no? Porque los materiales son, no son costosos, pero es la mano de obra la que lleva el costo. Ahora nos encontramos con Marta Salvador, una de las expositoras que está aquí, que nos presentará un poco de su trabajo. Tengo más de 20 años trabajando la cartonería y nos dedicamos a lo que es las piezas lúdicas. Ahorita, bueno, como es la temática, trajimos más muñequitas y muñecos y cosas así, ¿no? Más muñequitos, sobre todo. Y he inspirado en mi imaginería mexicana, que son los luchadores, las planchanas, que son las sirenas de agua dulce. De repente ves unas cosas tan elaboradas que luego como que ya la gente no las quiere jugar, las quiere, y se ven muy bonitas, ¿no? Las quiere tener en una vitrina, ¿no? Pero yo creo que lo que queremos es retomar esta función social, pedagógica. Las lupitas eran unas muñecas muy económicas, hechas de cartón, y que eran para jugar en los mercados. Y era común que se llamaran lupitas porque todas las niñas casi se llamaban lupitas, entonces se les ponía en su barriguita su nombre, lupita con diamantina. Pero esta está personificada como Frida Kahlo. ¿Nos puede platicar un poco de lo que tiene aquí presente con cara de diablo? Ah, con cara de diablo. Bueno, esto es parte del trabajo del taller Zara Pico, al que represento. Somos fundadores y, bueno, el taller Zara Pico se dedica un poquito a la investigación. Estos diablitos que tengo aquí, que está catalogado como el Judas más pequeño que hay a nivel nacional. Un original de los que todavía por ahí en el museo hay de Aguascalientes, hay de barro, están cotizados en más de 7 mil pesos. Aquí este Judas de cartonería, simbolizando el mismo de allá de Aguascalientes, está en un costo de 250 pesos. Soy el profesor Pedro Méndez y estamos aquí en el Festival de Cartonería, Juguete de Cartón, con mis compañeros artesanos, que nos abrieron un espacio para presentar el libro Juguetes y Leyendas de Juventino Rosas Guanajuato, y que es un homenaje al juguetero, maestro, gran maestro del arte popular mexicano, Gumercindo España, Olivares. Así es como dio vida a algunos juguetes, poco conocidos aquí en la ciudad, y que son juguetes conocidos un poquito más en la zona del Bajío. Bueno, capitalinos, este fue el primer festival de cartonería dedicado al juguete. Los invitamos a venir a los próximos eventos que realizará el colectivo Cartoneros de la Ciudad de México. Reporto para El Capitalino, Metzli Escalante.